¡Te amo, Dani! 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 ¡Me desespero! ¡Hay que entender eso! ¡Mi amor! ¡Te amo con toda mi alma! Ya estoy con vos, eh. ¡Sabelo! ¡Te amo, Dani! ¡Te amo, mi amor! En casa la gente está chocha. ¡Me encanta! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pabla. ¿Pabla? ¡Ay, qué buen nombre! Como mi novio, pero de mujer. Me voy a alejar el micrófono. ¿Cómo es el auténtico? Cerrá los ojos. 10 de septiembre. 8.28 de la noche. Se apagan las luces del Gran Rex. Empieza a sonar la banda. Aparece con una luz de contra. Daniel Agostini. Y empiezan los primeros acordes con el humo. Y vos gritás... ¡Es lo más! ¡Es lo más! Lo amo, lo amo con toda mi alma. Tus pulmones son lo más, hija. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Es único, es el amor de mi vida. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿Estás en pareja? No, no, no. Ah, te hay que soltar por ahí para dar espacio uno nuevo. Me separé por él. Ah, ¿cómo? Me separé por él. ¿Por qué? Porque era muy celoso porque lo iba a ver a él. Y no me importó que se vaya. ¿Es Agostini o yo? Es Agostini, mi amor. Es Agostini. Es él. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Mañana, tarde y noche. Están en la acta de matrimonio. Dani, Dani es lo más. ¿Cuántos años que lo seguís a Dani? 30 años. Perdón que te doyé la espalda. 30 años, desde el principio. Lo amo hace un montón de años. Lo voy a seguir amando hasta el fin de mi vida. ¿Qué viste en él que no viste en otros artistas para generar esta conexión tantos años? Él es humilde, es especial, tiene un carácter muy especial, muy divino con nosotros, nos trata súper bien a todas. ¿Se sienten en familia? Sí, 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 es lo más, Dani, la verdad. ¿Y con quién vas a verlo, por lo general? Yo solamente voy sola, pero tengo a todas mis amigas, una para todas. Yo voy con todas, así que yo con todas. Ay, me encanta, me quedaría, te digo. Pará, hago una más. ¿Dónde? A ver. Vos, vos que estabas también, a vos te vi gritando bastante y bailaste mucho. Me dicen, se baila todo. ¿Nombre? Ramina. Perdón, querido. Perdóname, querido, te estoy tapando, no quiero taparte. ¿Hace cuánto lo seguís a Daniel? Desde mis 14 años. ¿Cuántos tenés? 43. ¡Estás impecable! ¿Qué te emociona de Dani? ¿A dónde te lleva cada vez que vas a sus conciertos? Porque, viste, uno repite y repite y uno siempre dice que vuelve al lugar donde encontró la felicidad. ¿Qué encontrás en él? Para mí, Daniel es mi religión, es mi Dios. Él a mí me salvó. Me salvó con cada una de sus canciones, con su gesto, su trato. Conocí muchas buenas personas a él y me siento acompañada. Y en mi vida solo tengo a mis hijos y lo tengo a Daniel. Y lo sigo, de lunes a lunes, si es por mí. Qué hermoso. Es todo. Es hermoso. Pero ven para acá. Yo no sé si en algún momento, después de tantos años, Dani, te acostumbras a tanto amor. Es muy fuerte. Es muy sincero lo que dice. Si yo sigo sintiendo esa empatía con mi público, yo los amo con toda mi alma y los voy a repetar eternamente. Es más, ellas se tatúan, se tatúan los hombres. Todo el mundo se tatúa a Daniela. Y vos, estoy a nada, ¿eh? Estoy a nada. Y sí, me parece, es como todo el mundo... La verdad es que es muy emocionante, después de tantos años... Pico, picó. Esa lo tiene en un lado que no se puede ver. No se puede ver. En un escote. Ahí tienes también hombres, mujeres... A ver, muestren todos los tatuajes. La cámara los va a ponchar. A esa cámara, a esa cámara, mirá. A la grúa, acá, acá. Mirá, punta para acá, punta para acá. En el hombro. Acá tenemos en el hombro. Este es un autógrafo. Y acá también. Ah, perdón, querido. Acá hay otro y acá hay otro. Son los sí. Son los sí. Acá hay otro. Acá, acá, acá. Acá. Ah, en ese está. Acá. A ver, a ver ese. Daniel Agostini. Pará, que quiero... Hay uno que te quiero mostrar. Pará, le quiero pedir. Te puedo... Ah, ya está perfecto. Quedó ahí como en el escote. Acá este quedó como más jugado. Dónde... Cuidado. Está muy bien. Y aparte queda divino ahí. Todos tenemos. Mirá en los brazos. Hay todos. Vos también no. Ah, este también. Ah, de todo. Pero esto es como empezó uno y empezaron a coparse. Sí. Sí. Yo soy un bendecido. Yo soy un agradecido y estoy muy agradecido por todo lo que hacen por mí. Realmente, si me sigues tocando el pinadito así, me voy a alargar a llorar. Son 30 años de acompañar a la gente con sus problemas y ellos acompañándome con los míos. Por supuesto. Porque en realidad yo me siento muy contenido por el público. Y... ¿Lo sentís así? Sí. Encontrás... Digo, viste, la vida a veces es dura. Completamente. Más cuando alguien es expuesto como vos. Fluctúa todo el tiempo la vida. O sea, hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza, de angustia. Hay éxitos, hay fracasos. Hay un montón de cosas en la vida y eso es la vida en realidad. Por supuesto. Y siento que todos estos años la contención de mis compañeros, también de mis amigos y de todos mis fans, ha sido importantísimo para mi historia, para mi psicología. Pero yo soy un tipo muy sencillo. No tengo delirio de nada, no me creo nada. Yo soy un tipo que voy por la vida con valores, con una forma de pensar, con una crianza muy buena de parte de mis viejos. Y sobre eso siempre me base. No es que me muero con la mía o que tengo la razón de todo, pero tengo una visión un poquito más adelantada porque he transitado mucho estos adoquines de la vida y conozco... A veces me duele hasta conocer cómo es la gente. Me molesta conocer cómo es la gente porque sé de dónde viene la defraudación, dónde viene la parte agria de la cosa. ¿Te cuesta confiar en las personas que vas conociendo? No, soy confiado y ahí es donde viene el problema. Yo le brindo mi confianza porque creo que hay que ser distinto. Yo soy un distinto a esa gente que por ahí una vez que te dañaron, cortás por lo sano la vida. Yo creo que hay que darle oportunidades a la gente. No se juzga a la gente antes de conocerla. Yo le di oportunidades a mucha gente y con el tiempo me han defraudado y mucho. Sin embargo, sigo abrazando a todos con amor, con respeto, con valoración y con cariño porque principalmente me hace bien a mí. Alimenta a mi alma. Soy buena gente. Pero no me hago el evangelista o el loco que predica algo. Ni me hago el padre, no sé, el ejemplar. Yo busco perfeccionarme todos los días y mejorar porque la idea es eso. Nadie nace aprendiendo cómo se vive. Yo busco eso. Busco aprender de la gente, de las historias de ellos. Ellos me cuentan cosas y cargo con sus problemas porque me encanta ayudarlos. Me encanta, me fascina ayudar a la gente con la música o con escucharlos con ellos. Yo me saco fotos con todo el mundo, por ejemplo. Con todo. No hay nadie que me pueda decir. Y es que me lo dices porque en un momento me paro así y le digo no puedo, no tengo tiempo. Sí, claro. Me tengo que ir a otra presentación. Pero siempre el respeto con la gente. La gente, como dice la frase, te hizo quien sos o te dio todo o sos quien sos gracias a la gente. Bueno, yo lo practico desde el primer día que entro en Grupo Sombras. Porque antes tocábamos con Robertito, tocábamos en un grupo de barrio donde queríamos iniciar y queríamos, viste, la locura, la vorágine de querer surgir y qué sé yo. Y la remamos un montón, ¿no, Robert? ¿Cómo se llamaba? Mamadera. Mermelada. Mamadera. Era con M. Era con M. Era con M. Mermelada. Y bueno, la vida me llevó por caminos misteriosos. Y hoy estoy, soy Daniel Agostini, pero el amigo de todos. Un tipo popular, conocido, pero el amigo de todos. No me interesa ser ni más ni menos que otro. No compito con nadie. No, no. Yo dejo que todo el mundo siga atendiéndome o hablando de mí. ¡Dani! 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 Que hablen. Vos sabés, Dani, que vos surgiste en una década de este país, que son los noventa, donde también había como mucho glamour en todo. Pero vos venís de una infancia súper humilde. Y la sigo manteniendo en ese nivel. A mis hijos los críos con ese nivel de sencillez. Con esos valores. Con esos valores. Yo tengo posibilidades, gracias a Dios, por trabajar o por lo que fuera, de darle un montón de cosas. Pero los críos, con la crianza que me dio mi viejo... ¿Que cómo era? Mi viejo era policía. Si, imaginate. Estricto. Al 200% me fue llevando... Yo a los 18 años conozco un... A los 19 comencé en sombra. 19, 20. Conozco un baile, porque era como un tipo que estaba previniendo lo que podía llegar a pasar. La calle está complicada. Entonces, ¿qué hace un padre? Un padre de verdad. ¡Cuida a sus hijos! ¡Llévate a casa, mi amor! ¿Ves? Yo te tengo que cuidar ahora. A veces te voy a comer hasta el auto. Y esa crianza me llevó a ser... También soy de Virgo, ¿viste? Exigente con todo. Claro, claro. No fumé nunca en mi vida. No conozco la marihuana, no conozco la cocaína, no conozco el alcohol. Está buenísimo que lo digas, porque hay como una estigmatización que los artistas y sobre todo los artistas de la música tropical o la cumbia que con esto de los shows... Hay un estigma de que haces esto y bueno... Creo que por hacer tanta cantidad de presentaciones uno necesita un estímulo o algo, no. Yo, la verdad, descanso muy bien. Me alimento lo suficiente como para estar también en forma, porque hay que estar en el escenario. Sí, en el escenario. El debate también es importante. Me las voy a llevar a la mesita de luz estos días que estuve así. Les voy a decir, díganme cosas chicas, por favor. Hágame cuenta que soy Daniel Agostini, por favor, un rato. No, yo amo eso, pero no es que me... O sea, yo las amo con toda mi alma. Mira, te están mostrando ahí, mirá. Mis viejos, mis viejos, mi viejita, mi viejita, mi viejo. Con José Ligizamón, un fan de toda la vida que está presente ahí. Allá está, mirá. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo vamos, lo vamos. Los amo a todos. Qué hermoso. No, te juro que siento que siempre acá sentimos que el invitado viene al living de casa. Hoy me siento como que estoy en el living de tu casa con tu gente. Pero es hermoso eso también, ¿eh? Yo te agradezco mucho, ¿sabes qué? Empatía. A mí me gusta tener un diálogo fluido así, como de amigos de toda la vida. Y sentirme a gusto en ese tren de suerte a un compañerín. Te agradezco a vos. No te conozco, pero sé que tenés buena energía. Muchas gracias. Está muy bueno. Muchas gracias. Estamos re contentos que hayas elegido este programa para venir. Me decían recién que miremos esta foto que tenemos. Mi tío. Contame. Mi tío Miguel. Sí. Y mi viejo, son mellizos. Y vos con el pelo larguísimo. ¿Sigue largo el pelo? Sí. Ah, hasta dónde te llega. No te saques si querés, pero hasta dónde te llega. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Ahí. ¿Hasta dónde lo has llegado a tener? Y hasta acá. Hasta acá. Tapado así. Catriel. Ahora están tranquilitas y son un amor, pero es verdad que una vez una fan agarró la tijera y te hizo así. Varias veces. ¿En la cojita? ¿Pero cuánto tarda en crecerte después? No, no. En realidad cuando vas saliendo de los... ¿Te acuerdas? Yo siempre cuento lo mismo. En la era del problema grave, el problema de Cro-Magnon. No habían salidas ni entradas de emergencia. Salías entre la gente. Claro, salía entre la gente y me metían adentro de la caja de... El ámbil. El ámbil del instrumento. Muy bien, del instrumento, de batería. Y hasta que salía... Mirá. Así, así le dicen. Bueno. Qué sé yo, hice tantas cosas en mi vida. Y yo estoy agradecido de la vida. ¿Y te clavaban corte de pelo? Me clavaron corte de pelo, sí. Me sacaron mechones. Un día parecía así. Un día parecía así en mi casa. Y todo rajuñado, viste. Estaba muy... Estaba muy... Era un mapa, viste. Y mi mamá me decía yo. Lloraba mi mamá. Me decía yo. No quería que seas cantante para esto. Lloraba mi mamá, literal. Es el amor, mamá. Es el amor. Y ahí arranqué con personal de... De seguridad, claro. Para llegar enterito. Pero ponele... Porque son mis amigos en realidad son. Y bueno, pero alguien que sí... Pero ponele. Que me asista, que me haga una contención. Mirá lo bien que se portan ahora las chicas. Claro. Ahora sí, estaría impecada. Muda. La foto está tremenda. Eso es un fotón. Esa camina... Eso es cuando estaba en Grupo Sombras en Boquita Caramelo. El disco que... Claro. Ese disco fue una locura, ¿no? Una locura, sí.